Nos llena de expectativas y por supuesto de gratitud hacia nuestra comunidad, la comunidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, porque hemos ganado en primera vuelta, en esta primera vuelta, no nos alcanzó para ganar definitivamente por muy pequeña, digamos una muy pequeña diferencia. Hemos trabajado arduamente, como decíamos recién, nosotras estamos en un proceso de gestión, por lo tanto nuestra mejor campaña ha sido el trabajo cotidiano que hemos hecho desde nuestro lugar de trabajo, en el cual la comunidad de la Facultad nos ha elegido y ha delegado esa responsabilidad, la cual asumimos con todo el compromiso y con toda la responsabilidad que eso amerita. Hemos trabajado día a día en la gestión y a la vez en hacer la campaña correspondiente para llevar adelante estas elecciones. Así es que nuestras expectativas son seguir el trabajo cotidiano y tener que continuar con las actividades de campaña pensando en una segunda vuelta, con toda la expectativa de que la comunidad nos acompañe como lo ha hecho en esta oportunidad. ¿Qué aspectos deberían fortalecer para tener la oportunidad de ganarse la segunda vuelta? Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar, de trabajar, digamos, conversando y haciendo, digamos, dando a conocer las propuestas que hemos hecho, tratar de llegar sobre todo a todos los claustros, en particular el claustro de graduados, que es en donde la diferencia ha sido más marcada en esta elección. Así es que nuestro esfuerzo va a ser seguir conversando con cada miembro de esta comunidad, transmitiendo nuestras propuestas y nuestro compromiso firme de seguir trabajando por esta institución, a la que amamos y a la que nos debemos. Con mucha alegría, venimos trabajando, tenemos un equipo hermoso, venimos trabajando codo a codo, venimos trabajando mucho con la comunidad, con los graduados. Como dijo Carmen, la comunidad nos apoyó. Siempre hemos tenido las puertas abiertas para que todo el mundo trabaje y pueda aportarnos sus ideas. Así que, bueno, con un poco de expectativa, porque no llegamos al 50%, pero, bueno, realmente agradecemos a la comunidad que fue la que fuertemente nos apoyó en esta instancia. ¿Cómo se van a preparar para esta segunda vuelta? ¿Van a estar trabajando en estos próximos días? Vamos a estar trabajando. Hay que recordar que nosotros seguimos en gestión hasta agosto, por lo tanto, también ha sido una cuestión compleja no seguir trabajando en la facultad codo a codo, como todos los días, y a su vez estar trabajando en una elección. No ha sido fácil. Pero, bueno, seguiremos en lo mismo, preparándonos para las elecciones, pero no dejar de trabajar fuertemente, como lo hemos hecho siempre en la facultad, nosotros y nuestro equipo.